www.ovacion-delsur.com y para Ovación Perú en Titoría a través de Radio Nueva, estamos con el presidente de la revista Jardín Luz, el Keorofino Gustavante ha terminado la conferencia de prensa y que nos puede decir acerca de este importante evento que le diste mucha explicación y el Keorofino Gustavante, muy buena tarde Bueno, este, como verás ya tenemos casi la mayoría de pilotos que han llegado están haciendo sus entrenamientos, este, el día de mañana también van a seguir entrenando y preparando todos los últimos pormenores para el nacional que se realiza fue el día sábado y domingo Bueno, en este evento de carácter del campeonato nacional del cartismo no solamente van a participar cartistas peruanos, sino también tenemos extranjeros Sí, sí, tenemos tres brasileros y un holandés que ya es segunda, tercera vez que está viniendo ya al país Mili Brugge, ¿no? Ha sido un gran alineador anteriormente en el campeonato nacional El perímetro te estarán corriendo ¿Cuánto mide? Es casi un kilómetro Es el circuito mayor, el circuito más grande que tenemos nosotros con cada nivel de cartismo Y bueno, se realiza en la categoría de los chiquitos es diez vueltas y los grandes en toda la categoría son quince vueltas son cinco mangas la suma de las cinco te va a dar el ganador El primer día, ¿cuántas mangas de correa? El día sábado va a ser entrenamientos libres más o menos hasta las diez de ahí va a ser la clasificación y de ahí empezamos a hacer la primera manga de todas las categorías la segunda manga de todas las categorías se guardan los motores y llantas el día sábado y el domingo en la mañana a primera hora de las siete de la mañana está recogiendo todo su equipo y empieza también entrenamientos libres hasta las diez de la mañana y de ahí empezamos con la tercera manga de todas las categorías la cuarta manga de todas las categorías y vamos de ahí a recién hacer la inauguración del campeonato Con respecto a la cantidad de participantes todavía hay algunos cartistas que están llegando en las horas posteriores ¿no? Sí, por eso como les he explicado de que ahorita tenemos más o menos 50, 55 pilotos y hay como cinco o siete pilotos que están llegando entonces es una inscripción extra afuera pero esto es un club que alberga a todos los deportistas y bueno hay que tener un poco de consideración con ellos Claro, sobre todo con los visitantes Exactamente a darle las facilidades del caso Exactamente ¿Cuánto es el costo de las entradas para este evento importante? Cinco soles es la entrada y los chiquitos no pagan El control me refiero a lo que estarán haciendo el tiempo o el control que estarán empleando Ah no el sistema es ya lo que compramos ya el año pasado es Transponder es un equipo ya de última generación el cual se da los tiempos por medio de sensores cada carro tiene un sensor el cual le da le da una señal a una máquina a un sistema que se tiene y les dan los tiempos y les da las vueltas y ahí no hay error entonces lo más serio o lo más fidelismo de una carrera Señor Gustavante finalmente ¿Qué empresas están apoyando este evento de carácter nacional? Bueno tenemos siempre el apoyo de Pilsen ahora nos ha apoyado también Repsol y bueno todos los pilotos o todos los socios del karting club ¿Algo más que agregar? Bueno invitar el día sábado y domingo para que nos acompañen a este bonito evento que se realizará los dos días y esperar a que los arequipeños se alienten a sus pilotos de Arequipa Gracias